Y además está el diputado Jorge Vera, a quien le agradezco muchísimo que nos tome la llamada. Diputado, ¿cómo está? Placer, es un gusto saludarlo aquí en el Congreso local, un saludo muy afectuoso para ti y para todos los que nos estén escuchando en este momento. ¿Ahorita están en sesión, diputado? No, ya terminamos hace una hora aproximadamente, hoy estamos en nuestras oficinas atendiendo a personas que vienen aquí a expresar precisamente sus problemas, pero a sus órdenes aquí estamos bien. No le quito tiempo, diputado, nada más para precisar, se va a definir que el impuesto de la bursatilización será descontado a las participaciones federales y se tendrá que reestructurar el presupuesto, ¿no, diputado? Bueno, precisamente es un tema que ayer, ayer, con el señor secretario, a quien le agradezco la atención y sobre todo la explicación plena y total de lo que es el esquema de bursatilización de acuerdo al convenio que en su momento se firmó en diciembre del 2008, y a donde 199 municipios contraron ese compromiso, en donde activaron emisiones bursátiles por el orden de la capacidad de cada municipio en el programa del peso por peso, que significando que por cada peso que el municipio recibiera por concepto de bursatilización, el Estado también le daría el otro peso, pero con la responsabilidad de pago del primer peso correspondiente a cada municipio. Y ahí en el convenio aparece claramente la forma en que cómo se iba a liquidar esos recursos que ingresaron a las actas municipales en su momento, y que era de que se iba a descontar a través del impuesto de tenencia o uso vehicular en el primer término, siempre y cuando la federación tuviese todavía vigente el cobro de esa tenencia vehicular. Y el segundo, que si en un momento dado desapareciera el impuesto, el pago de impuestos sobre tenencia vehicular federal, el Estado estaba en condiciones a través del Congreso, en ese entonces de la sesenta y una legislatura, establecer el nuevo impuesto de tenencia vehicular para que continuaran los Estados cobrándolo, como sucedió aquí en Veracruz. Pero si en un momento dado no se cobrase también ese impuesto aquí en el Estado, entonces directamente las participaciones municipales federales que le guiaran a los municipios contrarios en este convenio de brutalización se les iba a descontar de las participaciones federales. Entonces lo que sucede en el esquema ya que platicábamos relacionado a esto es de que las entradas que tiene el gobierno del Estado en este momento a través de la Secretaría de Finanzas es muy poco, porque recordaremos también que el Estado también contrajo emisiones bursátiles, perdón de 1.500 millones de pesos en aquel entonces y de 1.500 millones fue hacia los municipios. Entonces ahorita como no alcanza para pagar precisamente con esto, se les descuentan las participaciones. Entonces ahorita yo comentaba hace un momento en la entrevista que tuve de que ahora los alcaldes que están ahorita funcionando a partir del día primero de enero pues tienen que ser muy cautelosos en los casos que se drogan a través de sus leyes de ingresos en su presupuesto de ingresos precisamente para poder cumplir con esta obligación porque son directamente las participaciones federales que se va a cubrir estos temas. Esta situación de la guisarización, Rancés. Oiga, pues más claro en el agua, le agradezco muchísimo, diputado, y estaremos muy pendientes en este asunto para platicar aquí a los micrófonos del 88.9 para el auditorio. Le agradezco mucho, diputado, que nos haya usted tomado la llamada, ¿eh? Al contrario, me invito a saludarlo y a sus órdenes por aquí en el Congreso. Ahí está el diputado Jorge Vera, gracias. Gracias.